hola guerrero y bienvenido a este último vídeo de la gran parada militar de chile en la cual esta reacción vamos a reaccionar a los timbaleros que no sé lo que es no sé lo que son es algo totalmente nuevo para mí algo vi en la relación pasada por cierto el vídeo de la semana pasada que aquí arriba te lo dejo si todavía no lo has visto míralo porque de verdad te digo guerrero y lo está reventando y antes de continuar me gustaría decirte que hay dos suscriptores que me han pedido en numerosas veces que por favor reacciones a la gran parada militar de este año del año 2023 en vivo pero por desgracia no puedo ya que el deber me llama y como militar tengo que cumplir así que estaré de servicio y por lo tanto no lo podré hacer en directo sin embargo sin embargo tengo una buena noticia para ti no será en directo pero voy a hacer una mega reacción con todo lo que dure la parada militar 34 horas sin cortes y sin nada tal y como soy y sin más guerreros vamos a ir a la redacción que es lo que realmente importa y vamos a los dos antes antiguamente el coronel de ellos abría en la parada militar de hecho debutaron en 1936 hasta el año 66 me encanta para mí me encantan esos trajes los cascos los caballos me encanta todo escuelta de la presidencia pone esto será como como la guardia real aquí en españa no inicia el encajonamiento de las bandas de clarín e instrumental montada del glorioso regimiento escolta presidencial número uno granadero el tradicional timbalero característico de las bandas montadas remonta a finales de los años 30 del pasado siglo su característica principal consiste en que el jinete además de ser un excelente músico ostenta notables dotes de jinete ya que debe conducir su cabalgadura a través de las riendas que van unidas a los estribos y de esta manera dejar libres sus manos para manipular los instrumentos alucinante alucinante estoy flipando cierra su presentación en la parada militar 2017 con el subescalón montado su escalón presentando una época de tradición y gloria con el paso del tiempo se ha incorporado con la identidad nacional son los carabineros eh qué cambia ahí míralo 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 entiendo que eso están vigilando a la gente no comentarios y ¡Gracias! 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 Entiendo que para entrar a esa unidad y formar parte de la escolta presidencial se tienen que seleccionar, ¿no? O sea, es una vacante de libre designación que se llama aquí en España que utilizamos aquí en España Por ejemplo, en la Guardia Real que supongo que será más o menos igual que la escolta presidencial Es así Entonces, sólo van los mejores y seleccionados Supongo que allí será lo mismo, ¿no? Comentarios Inicia el desencajonamiento La banda de Clarín y Centro Mental Montada y el Regimiento Granadero con lo cual finaliza la presentación del Escalón Ejército de Chile ¡Gracias! 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 La presentación de los Granaderos concluye la presentación del Ejército de Chile en este día 19 de septiembre del año 2017 Sólo cuatro jinetes granaderos tiene el ejército de nuestro país Es muy difícil maniobrar el caballo y a la vez también poder tocar los tambores pero así toda la tradición se ha mantenido ya por casi 80 años aquí en nuestro país Este es el himno, ¿no? El himno del ejército de Chile, ¿no? El himno del ejército de Chile, ¿no? Si llegamos a los dos mil me gusta haré un vídeo reaccionando al himno del ejército de Chile Sólo reaccionando al ejército de Chile Termina así esta gran parada militar Estamos a la espera de que el jefe de la fuerza general Óscar Mezano Canilla llegue hasta la tribuna presidencial para indicar que esta parada ha concluido casi luego de tres horas de presentación de la república el término de la parada militar del año 2017 Uniforme más bonito Me encanta, me encanta Terminada Terminada la gran parada militar año 2017 señora presidenta Felicitaciones general Mezano por una espléndida y magnífica gran parada militar 2017 en honor a la gloria del ejército por favor de mi parte felicita a la escuela y a los escalones En su nombre se nos tiene toda la fuerza de presentación El general Mezano entonces poniendo en el broche final a esta parada militar del año 2017 casi ocho mil efectivos que han defilado aquí frente a las principales autoridades de nuestro país para honrar al día de la gloria del ejército Se encuentra cumpliendo 207 años de existencia y se vale de esta extraordinaria ocasión para renovar su compromiso con Chile y de manera muy especial con aquellos soldados que a lo largo de su historia han servido en el ejército y especialmente aquellos que han ofrendado su vida por nuestro país dando fiel cumplimiento a su juramento a la bandera hasta rendir la vida si fuese necesario reciban todos ellos nuestro emocionado homenaje y respeto agradecemos la presencia de las autoridades de gobierno encabezados por su excelencia la presidenta de la república del presidente del senado del presidente de la corte suprema de la cámara de diputados a las autoridades extranjeras e invitados especiales que espero estar yo allí dentro de unos años invitadme invitadme donde cada año se rinde homenaje al ejército de Chile en el día de sus glorias en esta fecha tan significativa para nuestra patria como para el ejército expresamos nuestra gratitud a la armada a la fuerza aérea y a carabineros instituciones que con la excelente presentación de sus efectivos se han adherido a esta conmemoración llena de una tradición republicana donde se unen todos los el parque ojiguis nuestro querido en sus 207 años de existencia el ejército de chile le manifiesta al país que es un ejército que se encuentra comprometido con chile y avanza decididamente hacia un futuro cada vez mejor muchas gracias y muy buenas tardes termina esta gran parada militar del año 2017 vamos a dialogar de inmediato con la presidenta Bachelet que se va de inmediato al aeropuerto tiene que representar bueno pues que decirte la verdad que es que como se ha visto en este y en todos los vídeos anteriores he quedado alucinando con el ejército chileno la tecnología que tiene lo moderno que es la marcialidad arrojo y coraje que se le ven a las tropas y sinceramente me ha gustado mucho así que guerreros si todavía no te has suscrito suscríbete activa la campanita todo el rollo este de siempre y no te pierdas el próximo vídeo porque en el próximo vídeo el próximo vídeo voy a hacer el top 5 de los mejores momentos de la parada militar los momentos que a mí personalmente me han gustado así que no te lo pierdas guerrero un saludo y nos vemos en la siguiente batalla